Bueno pues, llegó el momento, han pasado 11 meses y nuestro corazón nuevamente está listo para emocionarse una vez más, queremos emocionarnos como lo hicimos la noche del 29 de junio del 2022, vaya que noche, nuestra selección guatemalteca de fútbol sub 20 se enfrentaba a México, a los mexicanos como nos han menospreciado cuando se trata de fútbol, pero esa noche recibirían una lección que les tocaría el orgullo, se estaba jugando el pase para el mundial 2023 de dicha categoría, los muchachos estaban jugando con toda la garra y apareció un joven de 17 años que se convirtió en el héroe del partido, el arquero Jorge Estuardo Moreno Alfaro, y es de vos que quiero hablar, si de vos, porque sos uno de los nuestros, sos un hijo de la tierra de los cuchumatanes, un descendiente del guerrero Caibir Balam, y en la fe, un hijo del dios altísimo, del mero mero, huehueteco que nos hiciste sentir orgullo del bonito, que nos hiciste gritar eufóricamente de felicidad, y como no, que cuando parecía que todo iba a cuesta arriba, paraste un penal cerca del final del partido, y después en la tanda de penales paraste tres más, callaste la boca de tu contrincante, y es por eso que de vos quiero hablar Moreno, aunque vengan muchos partidos más en tu vida, ese lo tendrás siempre presente en tu mente, la noche que le volviste a dar esperanza a un país entero, que gusta con pasión del fútbol, y que por la corrupción y por un mal manejo de la federación nacional, son contadas las alegrías que tenemos en nuestros recuerdos, tus atajadas las gozamos en familia, las gozamos con los amigos, las gozamos en soledad a la distancia. A Brian González le va a pegar de pierna zurda la pelota, espera en el fondo, Moreno la tapó, Moreno la tapó, que suene la marimba, Guatemala está en el mundial, que Guatemala está en la copa del mundo, ahí está el trabajo de los muchachos, ese grupo de jóvenes han conseguido, lo que se creía imposible, abrazo profundo de Loredo y la chula, el trabajo de los muchachos, lloren, celebren, hagan lo que quieran, la selección nacional de Guatemala con un extraordinario portero nacido, en la tierra de los cuchumatanes, acaba de clasificar de la copa del mundo, tus seres queridos lloraron, y claro se tenían que quemar los cohetes. ¡Buena, guازos bailan, gracias! ¡Buena, guajas, guajas! ¡Buena! Es por eso que de vos quiero hablar moreno, tu historia ha comenzado de manera interesante, ese primer partido del premundial ante el salvador donde te metieron 5 goles fue un amargo debut, hubo desconsuelo en la afición, al ser un rostro nuevo y que fallaras provocó que te comieran vivo, me imagino como te pudiste sentir, pero te levantaste como el ave fénix y vino la reivindicación, ante Aruba, Canadá y por supuesto México, mostraste el talento que tenías, ¿para qué estás hecho? Al pensarlo bien esa parte de tu vida pareciera como esas películas de deportistas o artistas que hoy por hoy son reconocidos internacionalmente, quienes para lograr su sueño se fueron de casa, tuvieron un inicio pésimo por nervios o por el contexto en el que se encontraban, que la gran mayoría no creía en ellos a excepción de alguien y al final se comen al mundo, ojalá, ojalá esto sea un augurio y te podamos ver aún más lejos, En tus redes sociales cuando apenas tenías 11 años de edad y te decían Jorjito, ya posteabas imágenes del Real Madrid, que increíble fuera que como lo hizo el costarricense Keylor Navas, pudiera llegar a ser el guardameta de ese equipo español, y es que se vale soñar. Es por eso que de vos quiero hablar Jorjito, esos guantes de arquero que tenía tu papá y que tanto te llamaban la atención, hoy han marcado tu existencia, esos inicios en la escuelita de Silvio Fernández, o esa oportunidad de convertirte en un tigre amarillo del deportivo Chantla, aquí me quiero detener, porque quien realiza esta narración es Chantleco, y pude notar que ese equipo de la Sub-15, dirigido por Walter Tello y Omar Figueroa, los considerabas tu segunda familia. De hecho tenés muchos recuerdos posteados de esa época de tu vida, más que de los cremas equipo que te acogió seguidamente y que fue la puerta para llevarte a la selección nacional, gracias por ese cariño hacia Chantla, donde tuviste formación y comenzaste a sentir que tus compañeros de cancha no son compañeros, sino son familia. Hoy comienza ese nuevo reto en Argentina, y mira donde te llevó el destino, al país de Maradona, Kempes, Batistuta, Mascherano, Derriquelme, Di María, Enzo, al país de Messi, esto es histórico. La similitud que tenemos con los argentinos en nuestro vocabulario es el tratarnos de voz. Nuestros colores de la bandera son parecidos, pero también nos une ese sentimiento por la pelota. Para los gauchos el fútbol llega hasta ser como una religión. El estadio llamado Madre de Ciudades será el testigo de ese sueño que Guatemala vive por segunda vez, un mundial y con ganas de la primera copa. Llegó el momento de ponerle más huevos que nunca, de sacar la casta, de sudar la camisola, de poner el alma y cuerpo sobre el terreno de juego, porque la batalla será dura. Es por eso que de vos quiero hablar Moreno. Seguí firme con la convicción de representar como se merece a este país centroamericano, dignamente. Que pese a toda la tensión que provocaste luego del 29 de junio, no te desvíes por el ego, los pies en la tierra, la mirada al cielo y sereno Moreno. Que tu esfuerzo y el de tus compañeros valga la pena por satisfacción personal, pero principalmente porque Guatemala, ese país de la eterna primavera, necesita de buenas noticias. Toda la buena vibra de la afición se sentirá en esas lejanas tierras. El guatemalteco ya listó la camisola, los cohetes y los tambores. La garganta ya está afinada para gritar ¡GOL! O para nuevamente decir ¡Moreno la detuvo! ¡Qué atajadón! La responsabilidad que pesa sobre sus hombros es grande, pero grandes también son sus sueños y el deseo de cumplirlos. Échenle ganas patojos. Recuerden que ya David venció a Goliat. Que aunque los miren sobre el hombro, tengan presente que ustedes están hechos para cosas grandes. Guatemala los quiere mucha. Han llenado de orgullo a sus familias. Que toda esa energía los ayude para realizar bien las cosas. Den lo mejor de sí. Hagan caso al profe Rafael Loredo. Y sobre todo, pídanle mucho a Dios. Y si al final el resultado no es lo esperado, siéntanse satisfechos por el trabajo realizado. Que el camino en sus vidas continúa y las oportunidades seguirán. Pero hoy, denle en con todo a ese mundial. Moreno, en tu casa te esperan. En Chimusinique te esperan. En Huehuete esperan. Tu país Guatemala te espera. Que tu regreso sea lleno de alegría. Con todo, Tigre. La responsabilidad que pesa sobre sus hombros es grande. Pero grandes también son sus sueños y el deseo de cumplirlos.